¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista La dirección ciudadana, bajo la dirección de José Velázquez Pereira Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, les decimos bienvenidos a las noticias En Bogotá, desde helicóptero pillaron a este jíbaro Distribuyendo drogas en un parque Y de una les enviaron las patrullas en tierra Para que les dieran su captura En Bucaramanga, líderes sociales Pero guerrilleros y secuestradores Hicieron este recorrido Con una camioneta de la UNP Para secuestrar A la palmicultora Mayerly Santos Calderón Según el general Vázquez Prada Porque les interceptaron la camioneta Luego ellos mismos la quemaron Para decir que era que la habían quemado los guerrilleros En Bucaramanga El general Manuel Antonio Vázquez Prada No, eso vamos con la misma segunda nota El general Manuel Antonio Vázquez Prada Habla de lo que fue el secuestro de Mayerly Santos Calderón Y en el Putumayo Explosión de bomba de gasolina Acabó con todo un pueblo al incendiar muchas casas Poco a poco se fue propagando el incendio Hasta que lo único que pudieron sacar Pudieron sacar los afectados Fue sus vidas En Bucaramanga Así es como fueron capturados cuatro piratas A uno le inmovilizaron en carro Pero los otros dándoselas de muy lámparas De muy matones Quisieron bajar el carro a la fuerza Antes de llegar a la dirección de tránsito Los policías se dieron cuenta Capturaron a tres de los seis De los seis Falta capturar a otros tres Que estaban cometiendo azonada En Cúcuta Policías del GOES Incautaron 35 kilos de marihuana Que llevaban en dos motos Unos delincuentes Pero que cuando se dieron cuenta Que los perseguían De inmediato Se pusieron A botar la droga Y los GOES la recuperaron En Bucaramanga Según la Procuraduría Fue sancionado Por desacato Rodolfo Hernández Por no Acatar una orden De un juez de la República Y por esa razón Puede también ser suspendido Del cargo Antes del 31 de diciembre En Mutiscua Vía Pamplona ¿Cómo ven al conductor De este bus? Un sinvergüenza Que nada más y nada menos Le da por adelantar En doble línea continua Hasta que se encontró De frente con un carro Le pegó Y siguió como si nada En Bucaramanga Rodolfo Supuesto líder anticorrupción Promesero político Que no cumplió Aquí les decimos Otra perlita Para que los que Siguen creyendo En este alcalde mentiroso Que es como cualquier politiquero Ya dejen de creer en cuertos Y vean muchas acciones En Bucaramanga Bueno, este es en Florida Blanca En Barranquilla Dos atracadores de bus urbano Fueron capturados Por la policía De tránsito y transporte Los miserables Nada más y nada menos Les dio Por atracar a los buses En pleno centro Y a plena luz del día Pero no sabía Que la policía Ya les estaba siguiendo Los pasos Y que los buses Ahora cuentan Con cámaras de seguridad En Florida Blanca En Florida Blanca De las mechas Y arrancándose la camisa Como las viejas Así se pelean Estos piratas Por pasajeros En el campanazo En Aguachica Bucaramanga Una víctima de atraco Agradece a la policía Nacional por la recuperación De los elementos robados Y la captura Del delincuente Que cometió el delito Contra su familia En Ucaña Varios hechos delictivos Controló la policía Nacional En coordinación Con la alcaldía Que le suministró También la información Recuperó Ocho motos Y realizó Otros operativos En Medellín Robaron una camioneta En un atraco A mano armada Los siguieron Y fue así Como lograron Capturarlos Y recuperar La camioneta Gracias a las cámaras De seguridad Que Instaló la alcaldía Y el apoyo A la policía Nacional En Pereira Dos mujeres Estas dos viejas Fueron capturadas Por ladronas Capturado Un abuelo ladrón Y capturado Manejando con licencia Falsa Y siguen Los operativos En Armenia Tremendo Vendaval Congranizada Causó terror Entre los habitantes De la capital Del departamento Del Quindío En Colombia El mayor estímulo Para los soldados Y policías De nuestra patria Que combaten La delincuencia Es el amor Y el respaldo Que le entregan Los colombianos Según dice Cada uno De ellos En Bogotá Capturados En flagrancia Estos dos delincuentes Cuando el cuadrante De Teusaquillo Se dio cuenta Que realizaban O que estaban Pintando grafitis En un bus De Transmilenio Y de inmediato Les dieron captura Y los pusieron Después A limpiar A pagar Para evitar Que fueran Sacaran plata Sino que hicieran Obras sociales En Bucaramanga En la calle 32 Con carrera 27 Clases de aeróbicos Y atención personalizada Para que usted vaya A la calle 32 Con carrera 27 Se ejercite Y prevenga Riesgos cardiovasculares Vamos con el desarrollo De las noticias Más importantes del día Esta noticia Es en Bogotá Unos delincuentes Especialmente uno Estaba vendiendo droga En un parque De la capital De la república Y desde el aire El helicóptero Se dio cuenta Pensaron que no pasaba nada Y aquí Una añera Vende Y compra También El otro sujeto Fue así Como después Le cayó La policía Cuando estaban Realizando Esta actividad Delictiva Envenenando A los jóvenes Y traficando En un sitio Donde la gente Va a hacer deporte Va a relajarse Y va a divertirse Pero hay otros Que van a fumar Marihuana Por eso También aquí En los parques De Bucaramanga Deben hacer El mismo trabajo Señor Quien El alma En el Antonio Vázquez Prada Que continúe Con los operativos En los parques Y fue así Y fue así Y fue así como aquí De una vez Les cayó La policía Capturaron A la ñarita Que recibía Las doces Y que estaba Y el otro sujeto Que estaba Vendiendo También Y fue así Como A todos Los capturaron Y también Le sacaron El comparendo Del código De policía Por estar Consumiendo Sustancias En sitios Públicos Menos mal Que el perro No metía Marihuana Vamos con más Noticias Voy a saludar A televidentes Más adelante Pero solamente A los que Comparten Impacto Los demás Me da pena Me van a tener Que esperar Pero si es Importante Que compartan 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 Todos los grupos En todas Sus redes sociales Copie El enlace De Facebook Y péguelo Al WhatsApp Y compartan Todos sus Contactos En los grupos Donde usted Lo tengan En WhatsApp Esta noticia Vamos a darle Un desarrollo Positivo Miren este video En este video Que ustedes van a apreciar Aquí Que nos envió La policía Metropolitana De Bucaramanga Se puede apreciar Cómo realizó No, no Ese no Ese no es el video El otro primero Cómo es que se hizo El seguimiento O cómo la camioneta Escuchemos lo que dice Mejor aquí Cómo la camioneta De los supuestos Líderes sociales Asignada por la UNP Se desplazan Para cometer un secuestro Escuchemos ahí Desde comienzo En las 2 y 57 minutos La camioneta sale De la vivienda Hacia el lugar Del secuestro Una vez allí Dos secuestradores Armados Se ubican A la altura De la finca La Guayacana Posteriormente La camioneta Regresa a la vivienda De Rosendo Duarte Siendo las 5 y 49 de la mañana La camioneta sale A un punto de espera Ubicado metros más adelante Del lugar derecho A la espera De una comunicación Por parte de los secuestradores En la finca La Guayacana Seguidamente A las 6 y 45 La víctima sale De su residencia En su vehículo Y se dirige Hacia una finca En la vereda La Moneda Al llegar Sobre las 6 y 50 A esta zona rural De Sabana de Torres La víctima Es interceptada Y secuestrada Por dos sujetos armados Inmediatamente Los secuestradores Se comunican Con los delincuentes Ubicados metros más adelante Para que retornaran Al lugar del hecho Y recogieran A la víctima Y los delincuentes A las 6 y 57 Tomaron un tramo De la vía nacional Donde también Fue observada El primer avistamiento De la camioneta Toyota TXL De placas IYM 711 Fue a las 7.08 De la mañana En la vereda Aguas Claras De Sabana de Torres Así como se dio Esa captura Pero poncheme Fue como se dieron Las capturas No, como se hizo El seguimiento A la camioneta Asignada por la Unidad Nacional De Protección A los supuestos Líderes sociales De Barranca Bermeja Y defensores De derechos humanos Que resultaron ser Nada más y nada menos Sino guerrilleros Del ELN Que planificaron Un secuestro Para extorsionar A esta comerciante Que ya sabían Que a Cuebra Llegaba Por donde le iban a meter Ya sabían Quienes iban a ejecutar El plagio Cómo iban a interceptar La camioneta Cómo iban a hacer Todo el caso Lo cierto es que Con todo ese material Probatorio Con el seguimiento De las cámaras De seguridad Desde Bucaramanga Hacia Lebrija Luego hacia Sabana De Torres Hacia un sitio Hacia donde la secuestraron A ella Luego hacia otro lado Donde lavaron la camioneta En un lavadero De carros En Lebrija Para quitarle Todo rastro de polvo Porque se habían ido Sin los escoltas Estos supuestos Líderes sociales Que resultaron ser Nada más Y nada menos Que terroristas Secuestradores Que secuestraron A Mayerli Santos Canterola Que acusan De haberse enamorado De su secuestrador Que la custodiaban En el norte de Bucaramanga En una vivienda En un apartamento Donde capturaron A este sujeto Que le decía Que no salga Que es que yo la estoy cuidando Que escapémonos Que no sé qué más Mentiras Era un plan de secuestro Porque la plata Le estaban diciendo A la familia Que tenían que llevarla Hacia el departamento De Arauca A la guerrilla En Arauca Guerrilla del ELN Que era la que iba a cobrar La extorsión Y estos eran los que Ejecutaban el plan Pero General Vázquez Prada Se las pescó todas Con los muchachos De Gaula Con los muchachos De la anti extorsión Y secuestro De inteligencia De la policía Y fue así como se dio Este operativo De captura De los delincuentes Estos líderes sociales La angelita Esta quedada Aquí cuando se planificó Todo el video Toda la operación Llegaron Desde varios sectores Para no despertar Sospechas Hacia Uno de los barrios De Bucaramanga El barrio Como se llama El parque Romero Aquí en la calle 45 Con carreras ¿Sabes carreras qué? Carreras 11 y 12 Lo cierto es que Aquí llegaron Le leyeron Escuchemos un momentico ¿Tenemos audio? No Aquí fue como Le leyeron Los derechos de capturado El tipo Inclusive se atrevió A darle la mano Y aquí lo custodiaron Lo trajeron Esplosado Y aquí le leen Los derechos de capturado Escuchemos Extorsivo agravado Aquí cuando lo trasladan Al búlquer De la fiscalía Para presentarlo En Ante un buen De control de garantías Debido a que ya existía La orden de captura Por parte del juez Y aquí cuando capturan Al otro delincuente Escuchemos No decían nada Porque ya tenían Todo el pecado encima Los dos supuestos Líderes sociales Ya les digo Quienes fueron O mejor dicho Que lo diga El general Manuel Antonio Vázquez Prada Quien fue El cráneo El cerebro Quien no le comió Cuento A todo este tema Y que acusaron A la policía general Frente a la captura De dos personas Que fungían Como líderes De derechos humanos En el departamento De Santander Debo aclarar Debo aclarar Que la Fiscalía General De la Nación Y la Policía Nacional En ningún momento Estamos persiguiendo A representantes De esta naturaleza Por el contrario Tenemos absoluta claridad Del deber moral Y legal Que tenemos De proteger A las personas Que han sido Víctimas De la violencia La vinculación A estos dos líderes De derechos humanos Y el de otra persona Más Al proceso judicial En el secuestro De Mayerli Santos Calderón Corresponde A todo un acervo Probatorio Que desde lo técnico Judicial Y desde la investigación Policial Conllevaron a la Fiscalía A notificar Pliegos de cargos Por los delitos De secuestro extorsivo Fabricación Tráfico Porte de armas De fuego Con carácter De agravado Muy bien General Vázquez Prada Así Cuando creen Que tienen el crimen Perfecto Los delincuentes La policía Tiene el personal Altamente preparado Capacitado Y fue así Como se dieron cuenta Que eran guerrilleros Del ELN Que la secuestraron aquí Y que el pago Que le estaban exigiendo A la familia Según las llamadas Tenían que ir Hasta el departamento De la Arauca El secuestrador Aparentemente Dizque En Lebrija Donde la habían guardado Por primera vez Le dijo Yo voy a buscar Cómo nos podemos volar Le metió en cuenta La señora Mayerli Santos Ella pensó Pensó que era De buen corazón Y confió En que ese secuestrador Le estaba diciendo La verdad Que era que se quería Volar de los guerrilleros Que la custodiaban Pero mentiras Todo hacía parte De una estrategia Para traerla a Bucaramanga Porque la policía Les tenía los pasos Estaban casi listos Para capturarlos Allá en Lebrija Entonces el general Vázquez Prada Dijo no Esperemos a ver Cómo se desarrolla esto Porque las llamadas Las están haciendo a Arauca Para que lleve la plata De la extorsión Por el secuestro O del rescate Y se la estaban Diciendo a la familia Que la tenían que llevar a Arauca Al comandante guerrillerial Alias Pablito El más duro Y el más sanguinario Del ELN En el departamento En Colombia En el departamento de la Arauca Y fue así Como este delincuente Este maldito terrorista La engañó Y le dijo Nos vamos a Bucaramanga Y cuando lo trajo aquí A Bucaramanga La puso a dormir En un colchón En el piso A una señora Que está acostumbrada A dormir con muchas comodidades Le dijo Empezó con palabras cariñosas A llevarle comida A llevarle todo Por favor no salga Porque es que Si usted sale Los guerrilleros Nos van a matar Nos van a torturar Nos van a no sé qué A usted la van a matar también Y a mí me pueden fregar Por favor cuídeme Y entonces Ella a raíz de eso Estableció un vínculo Emocional, sentimental Y al parecer Diz que padeció El síndrome de Estocolmo O sea Se pudo haber enamorado A la señora Mayerli Que gracias a Dios Eso fue mentira Lo que pasa es que Ella también Fue muy hábil Estratégicamente Y por eso Ya estuvo muy tranquila Bien general Vázquez Prada Y felicitaciones Por la captura De esos Diz que líderes sociales Hay unos líderes sociales Que sí verdaderamente Son líderes sociales Y yo los conozco Los que está secuestrando Los que está matando La guerrilla Porque no son Los líderes sociales Que ellos tienen Porque la guerrilla Tienen unos supuestos Líderes sociales Pero son gente como esta Que le hacen mandados A los terroristas Que le hacen favores Pero no son líderes Que defienden la comunidad Muy bien Y por eso Diz que la gente De Sabana de Torres Estaba enberracada Con la policía Que eso era Una total falsedad Y vea El general Vázquez Prada Poquito a poco Fue soltando perlitas Hasta que mostró El video Y todo el recorrido De la camioneta Vamos con noticias En el Punto Mayo Que triste esta noticia Mire Una bomba de gasolina O una estación de combustible Explotó Aquí la bomba estaba allá Y la gente intentaba Sacar cosas Desde los techos De las casas Y desquecharle agua Para que no Se siguiera propagando El fuego Y no se les quemara La casita Vea Con bandaditos de agua Chiquito Y vea Y vea Y escuche lo que pasa En ese video Que quemó Todo el pueblo Se quemó Porque mire la forma Como avanzan las llamas Que triste ver la gente Como avanzaban Las llamas De una manera tremenda Vea como avanzaban Una persona resultó allá quemada Cayó a la calle muerte Y se quemó Vea usted Ese video es terrible Vea como se incendió La persona inmediatamente Después Todas las casas Fue que destruyó Todo el pueblo Una tragedia Donde la gente Lo perdió todo Donde lo único Que pudieron salvar No fueron los electrodomésticos Ni el perrito Sino sus propias vidas Y por eso Toda esa gente Que se quedó Algunos que estaban Intentando sacar cositas De la casa Se murieron Escuchemos Hasta que termine el video Increíble Dios mío Tengan su santa gloria Las personas que murieron Con morir quemados Es una de las cosas Más tremendas Me imagino yo Pero así vamos a morir O van a morir Los que no sean obedientes A la palabra de Dios Los que no sean obedientes Los que no hagan Lo que manda la Biblia Se ponen a adorar Imágenes Y no a adorar Al Dios verdadero Porque Dios Es un Dios celoso Hacen las cosas mal Le piden a Dios Que los ayude O que los salve Pero se comen Un semáforo Violan una norma De tránsito Están pensando En hacerle mal a alguien Pues vea Donde van a parar La pa y la gocha Maestro Como decía mi abuelita Vamos con las noticias Estas noticias En Bucaramanga Cuatro piratas No perdón Seis piratas Se subieron a un carro Para disquebajar Un carro Que llevaba la grúa Que había inmovilizado Tránsito La grúa Iba custodiada Por la policía Esperemos aquí todavía no Yo les echo el cuento Primero Entonces Iban por toda la autopista Y fueron cerrando 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 Al conductor De la grúa Como el conductor De la grúa No paraba Y le iban cerrando Con el carro Entonces cerraron Una moto De la policía Que iba custodiando En el retorno De la autopista Para regresarse A la dirección De tránsito Autopista Bajando Para regresarse A la dirección De tránsito De Bucaramanga Cuando iban llegando A los patios El carro Se les atravesó Y empezaron A bajarse Y agredir Al conductor Para que bajara El carro De la grúa Pero enseguida Llegó la policía Y a un policía También le pegaron Esos sujetos Además De ataque A servidor público Van a ser acusados Todos de lesiones Personales Dolosas No culposas Porque no fue Un accidente Sino fue agresión Dolosas Además Daño en bien ajeno Ataque a servidor público Porque le pegaron A un policía Y el de la grúa Aunque no sea Un servidor público Como tal Un agente de tránsito Es un servidor público Porque es un contratista Del estado Entonces ¿Qué pasó? Pues a todos Sol a la lometa Para la cárcel Y ya era hora De que le pararan A la caña A todos estos Malditos piratas Que creen Que pueden deshacer Y hacer en Bucaramanga No señor Aquí en Bucaramanga Hay ley Hay orden Comandante de la policía En el alba Es que es prada Es hora que se pare En la raya duro Y empiece a meterle A la cárcel A todos estos sinvergüenzas Miren lo que pasó En tránsito Bucaramanga Ayer Capturado a los sujetos Por parte de la policía De tránsito Capturaron a cuatro De los seis Que iban en ese carro Que miren Cómo se atravesó La grúa Ese carro Creo que es ¿Por qué? Porque había inmovilizado Este carro pirata Que iba en la grúa No tenemos sino ese video Lo cierto es que Se dando de muy arrecho Estos son los que queman llantas Los que atacan a la policía Los que le pagan a los chirrietes Para que le tiren piedra A los policías Cuando hacen operativos Los que paran Y se las dan de muy machos Y todo Pero vea A todo marrano Le llega su diciembre maestro Vamos con más noticias Muy bien Qué pena que yo diga la verdad Diga de esta manera Pero es que es la única forma En que la gente entienda Que uno debe hacer las cosas Como Dios manda Y no hacer la ilegalidad Ah no Que es que están trabajando La piratería no es un trabajo Es una actividad ilegal Sancionada por la ley 1383 Y si usted hace unas cosas indebidas Haciéndole daño a otro Haciendo daño en público O a sonada Cuando atacan a la policía Ya pasa a ser un delito penal Y van a ser capturados Y enviados a la cárcel Entre cuatro y ocho años de cárcel Van a tener que pagar O si no por lo menos Los ponen a pagar abogados Pero lo cierto Es que ya es hora De que se pare En la raya Porque esas cosas Hay que hacer las cosas Como Dios manda Ilegal Ah que es que están buscándole La comida a los hijos Y que no Eso no están haciéndole Ningún daño a nadie Si pero hagan las cosas legal Hagan las cosas derecho Como quieren que Dios los salve Algún día los van a coger Les suspenda la licencia Quedan sin poder conducir Un carro o una moto Y los llegan a pillar Con licencia suspendida Tenga Para Cana Bueno vamos con más noticias En Cúcuta Resulta que por el lado Del sector de San Faustino Unos De corregimiento de San Faustino Si En la frontera con Venezuela Ahí al lado de Cúcuta Unos delincuentes en moto Cuando vieron que los policías Del Gáula Estaban haciendo requisa Votaron Dos paquetes Que llevaban Uno en cada moto Lo votaron Y arrancaron Y se metieron Por el trasrastrojo Con las motos Y se metieron Por el trasrastrojo Se le perdieron a los del GOES Cuando el GOES Fueron a verificar Miren lo que encontraron Coronel Palomino Que fue lo que encontraron La frontera En cuanto se está realizando Un patrullaje Se ven dos sujetos Las motos llegan hasta allí Dejan un alijo Arrojado Abandonado En cuanto se practica La prueba De campo Da positivo Por clorhidrato De cocaína Estamos en Todo el proceso Investigativo Para establecer De quien sería Y a que Destino final Tendría esta droga Muy bien General Coronel José Luis Palomino Comandante de la policía Metropolitana De Cúcuta Ahora veamos Como en Bucaramanga Puede ser sancionado O fue sancionado El alcalde Rodolfo Hernández El alcalde mentiroso Y hablador Que Nos tuvo engañado A todo el mundo Yo fui uno de los que Lo apoyé para ayudarlo A elegir Con los clubes De motociclistas Con los motociclistas Que son mis seguidores Pero vea Cuando ya vi la verdad De que Rodolfo Hernández Era un bla 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 Hablador de caca Diciéndole a todo el mundo Corrupto Que tenía pariendo Los concejales Pero nos dimos cuenta A través de todos los videos Y las cosas que Él mismo Con las cámaras Que él mandó a instalar Se le sacaron el disco duro Y empezaron a repartir Esos videos Y los videos Que van a salir tremendos Antes de las elecciones Van a salir unos videos graves Faltan muchos El alcalde Rodolfo Hernández Nos dijo mentiras Es mentiroso Además Estaba haciendo lo mismo Al parecer Que lo que hacían Los políticos A los que criticaba Al alcalde Municipal Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez A la Secretaria Del Interior Del Municipio Bucaramanga Doctora Alba Azucena Navarro Fernández A la Secretaria De Salud Y Medio Ambiente Doctora Adriana García Herrero Que conforme Con el artículo 41 De la ley 4 32 del 98 Con multa Por valor De 10 salarios Mínimos Legales Mensuales Para cada uno De los funcionarios Conmutable Con un día De arresto Con ocasión Al incumplimiento Del fallo Del medio De control De fecha 29 de julio del 2016 Que declaró Vulnerado Por el señor Santo Ramírez Gamora Segundo Requiérase nuevamente El municipio Bucaramanga Para que a través De sus diferentes dependencias De manera coordinada Y articulada Permanente Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludo motero Mi amigo Fercho Martínez De discoteca El venado Los invita Para que la rumba La hagan allá La celebración De cumpleaños Porque que tiene El venado Para esta celebración De las ferias Y fiestas Tiene sombreros Tiene ponchos Tiene todo Porque en el venado Estamos de feria Discoteca El venado Le regala El poncho A todos los asistentes Le ha regalo A las personas Que esté cumpliendo años Y que haga la reservación Con la anticipación También le van a dar un regalo Hacen rifas Entre los asistentes A las personas Que cumplen años La carrera 33 Sí señora Le hacen todo Una mejor rumba Le cantan los mariachis Le cantan el cumpleaños Además A todos los miembros De la mesa Le dan el ponqué Y las pasabocas Son hormigas culonas En discoteca El venado ¿En dónde? Colóqueme desde el comienzo La primera imagen Esa que abrí con él Así por favor Carrera 33 Número 3745 Llame a la reserva Esos números Para hacer la reserva Al 312 313 1021 Diga que usted Está cumpliendo años Que cumplió O que va a cumplir La próxima semana Y así en la discoteca El venado Usted y sus invitados Van a tener la oportunidad De que les celebre Su cumpleaños Vamos con noticias Saludos a José Joaquín Jaime El productor De Televisión Ciudadana Que tiene un negocio En la calle 45 ¿En dónde? Al lado de Delipollo Delipollo queda En la calle 45 Bajando Media cuadra Antes de llegar A la iglesia Bajándose a la derecha Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campo Hermoso Ahí queda Delipollo Que hay una mega promoción 13.999 pesos Un pollo bróster O asado Papa cocida Sopa y arepa O usted puede pedirlo A domicilio Para que los que trabajan En empresas Puedan llevarlo En Al 652 43.90 En ¿Cómo se llama? Bueno aquí en mi amigo Delipollo Y también en Bipollo En la carrera 23 Subiendo con el Boulevard Bolívar El delicioso Pollo asado Vamos con las noticias Noticias que son En la ciudad de Mutiscua En la vía Pamplona Miren este conductor De este bus De esta empresa ¿Cómo se llama? Omega Miren como adelanta En doble línea Continua Le importa cinco Que vengan otros carros Pero adelantando En la vía Mutiscua Y miren lo que va a hacer Este de generado Y escuchemos lo que dice La persona que lo está grabando Le pegó otro carro Le pegó a ese carro Y me respondió Bien por esas personas Que llegaban A estos infelices Que son asesinos Al volante Un accidente Podría acabar con su vida Compre su colchón Después a entender Y quedará usted Protegido Con un seguro de vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G Seguros Para Espuma Santander Rodolfo Hernández Como bien lo decían Y que lo que está circulando Por todas las redes Yo tomé esto Que está circulando Por todos los grupos De WhatsApp En donde nadie cree Que Rodolfo Hernández Es lo que él decía O lo que dice ser Y ahora que quiere ser Candidato a la presidencia De la república Con Arturo Calle Yo no creo Que una persona Tan inteligente Tan hecha de la nada Como Arturo Calle Vaya a querer ser utilizado Y es que candidato A la vicepresidencia Por Rodolfo Hernández Sabiendo como es Rodolfo de soberbio Y de que utiliza A la gente Para sus propósitos Pero a él no le importa Cinco Porque ella tiene su plata Tiene su vida arreglada Y le sigue engañando Metiéndole mentiras A la gente Que cree en él A los pobres Señor Usted no le paga Por no decir Que lo mete Por otro lado Rodolfo Hernández El alcalde Que surgió Por su manera Tan popular Y su eficaz Forma de mentirle A los ciudadanos Hoy es nuevamente El foco De este lente Y es que no es Solo uno El escándalo Del que hace Partícipe Este hombre Quien supuestamente Se encargó De combatir La corrupción Del municipio Se convirtió En el alcalde Más investigado Disciplinariamente Por la procuraduría Los comentarios Del alcalde De la ciudad Rodolfo Hernández Entre tanto El alcalde De Bucaramanga Rodolfo Hernández Le pidió Al alcalde De Bucaramanga Que modere Su lenguaje Una nueva polémica Protagonizó El alcalde De Bucaramanga ¿Dónde quedaron Los 20 mil Hogares felices? Los insultos A varios funcionarios Públicos Las agresiones Verbales A los ediles La agresión Física Al concejal John Claro Los despidos Injustificados La inseguridad Que aumenta Significativamente En la ciudad Y las vías En tan mal estado Se finaliza El periodo De administración Del alcalde Rodolfo Quien se dedicó Según él A atacar La politiquería Pero ¿No es politiquería Mentir y dejar El municipio Endeudado? ¿No es politiquería Evadir ciertos asuntos De los cuales Los ciudadanos Piden respuestas? ¿Dónde queda La lógica Ética y estética Con la ciclorruta? Un proyecto Poco socializado Que hoy genera Controversia En las calles De la ciudad Rodolfo Hernández Popular Pero ineficiente Así es Bueno esta noticia Es para que la gente Se le vaya cayendo La máscara Y ese velo Como que no quieren ver O no quieren entender O son chaquiros Locos, tontos Y sordomudos Que no hablan Y entienden nada Mejor dicho Como las bestias Trancados por dentro Y con la llave perdida Esto es en Barranquilla Mire estos dos atracadores ¿Recuerdan los atracos Que han protagonizado En varios buses De transporte urbano De Barranquilla? Pues estos son dos De los delincuentes De los tres delincuentes Que atracaron un bus En el sector De la vía céntrica En el sector de Heredia Donde Heredia no Perdón ¿Cómo es que se llama ese sector? Bueno Cerca al barrio De las flores Por esa autopista En donde atracaron Un bus urbano Y así fue como Los capturó La policía metropolitana De Barranquilla En la policía De tránsito Y transporte En Florida Blanca Mire esta pelea ¿Cómo la ven? De las mechas Motopirata No, piratas De los carros Peleando por pasajeros Vea No se tiran puños Sino se agarran Desde las mechas Y se quitan la camisa Vea Vea ese Vea ese Y el otro El grandulón Muy macho Le quitó la camisa Y salió corriendo Porque el otro Ya le había puesto Lo suyo Esto ocurrió En el campanazo En Florida Blanca Los piratas Peleando por No fue como las viejas Peleando por Seis agarrados De la mecha No Fue peleando Por pasajeros Lo que estaban haciendo Estos piratas A los que ya Le deben poner orden Esperamos más controles Por parte de los Alcaldes Y de la policía De tránsito En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Ojos 2020 En la calle 35 Media cuadra arriba De la Plaza Galana Ahí está mi amigo Alonso Arenas Con Franklin De la óptica Ojos 2020 Alonso Arenas Excomandante De tránsito De Bucaramanga Que también es cliente Fiel De la óptica Ojos 2020 Porque el hombre Quiere tener una mejor Salud visual Y aprovecha Esta promoción De gafas completas Desde 39 mil 990 Examen visual Gratis Calle 35 1241 Y en amor y amistad Usted también puede Hacerle un bonito detalle A su novia O su novio Comprando en óptica Ojos 2020 Media cuadra arriba De la Plaza Galán Seguimos con noticias En Aguachica 9 mil galones De combustible De comisado Del ejército De la policía Este resultado Se da por la Colisía Fiscal Y aduanera Quienes veían Como dos Carrotanques Traían Supuestamente Gasolina legal Pero cuando verificaron Era gasolina Venezolana En grandes cantidades Dos carrotanques Que traían Esta gasolina En un centro Acopio Barraquí En Aguachica Una parte La vendían A los conductores De algunos vehículos De confianza Y otra parte Iba para el sur De Bolívar Para los laboratorios De procesamiento De cocaína En donde se la vendían A los traficantes De droga Y al parecer Era toda una cadena Criminal Que pertenecía A esa organización Terrorista Según Pudo verificar La policía Fiscal Y aduanera Bien por la policía La casa del motociclista Contamos con una amplia Variedad de encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 2 18 La Concordia En Ocaña Hay este espectacular negocio Que se llama Motoburger Artesanal Fug Miren muéstrenme la otra imagen Por favor Motoburger Artesanal Fug O sea comida artesanal Que bonita imagen Motoburger Para los motociclistas Para los motociclistas Que vayan A Ocaña Motoburger Artesanal Los pidan a domicilio 3-0-1-4-45-6-1-93 O 300-672-0-1-35 Motoburger En Ocaña Saludos para mi amigo Freddy Amaya Freddy Márquez Amaya que está en la sintonía Laura Clemencia Díaz Laurita De Arepa Nazaret Los saluda Claro que sí De la Mesa de los Santos Un placer saludar Y a su esposo Mi gran amigo Javier Hombre social A Emel Botello Rivera De Mila El restaurante Mirador Turístico Acapulco Donde usted puede ir A propósito Danielita de Emel Botello Rivera El técnico electricista Usted lo puede llamar Cuando necesite que Una instalación eléctrica En su empresa En su negocio Cuando quiera legalizar un contador Cuando quiera legalizar Un servicio de energía Hágalo Llámendolo a esos teléfonos A Emel Botello Rivera Un bitécnico de confianza Paty Petels Dice José Pero si Arturo Calle Le dijo hace varios días Pero ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Arturo Calle No le ha dicho que no Que sí, perdón Bueno Hay muchas personas Que siguen compartiendo Todos los que están Felices En la sintonía Les agradecemos mucho Por estar con nosotros Y por supuesto Un saludo para mi amigo Pablo Coronel John Connor Desde la cumbre Florida Blanca Edi Lisset Desde Sanquil Edi Lisset Que bien Un placer saludarla Excelente Muchas gracias Señora Edi Yorjairo Cala León Desde Girón Pablo Coronel Pensionado de Copetrol Wilbel Vargas Dice José Saludos moteros Este 14 de mes Este mes en Girón Celebramos la fiesta Del señor de los milagros Que bien Muchas bendiciones Hermes Díaz Saludos moteros Bendiciones Excelente programa José Bien Mi fan destacado Impacto Paulito Coronel Los anunciantes Son felices Con los clientes Que van a comprarle Allá Porque apoyan A impacto Y de esta manera Todas las noches Tiene buenas noticias Si a usted no le gusta Este programa Pues señora Clau Que pena Novelitas gay Hay muchas En la televisión Hugo Castañeda También está en la sintonía Oscar Ortega Desde Palomitas Solo un aprendiz De periodismo Ay señora Lo que pasa es que mire Yo me maté tantos años En la universidad Con especializaciones Y eso que usted aprende En la universidad No sirve para nada Cuando usted No le sirve Yo creo que mejor La bloqueo Dicen que si tiene Afinidades políticas Pero No, ay señora Mejor dicho Vaya que la lamba Un sapo a esta hora O si es una señora Insatisfecha Con un marido Que la sirva Como varón Vaya busquese uno Que le sirva Laura Campos Dice José No te amargues No, si es cierto Esas viejas quieren amargarlo a uno Wilson Portillo Saludo Que está en la sintonía Laura Clemencia Ya la saludamos Pati Petels Gloria Rolón Lucila Merchan Niño Jorge Torre Rodríguez Yo comparto motero Y usted claro Compártalo Y así como compartimos ¿Cuál debate? ¿Cuál es el debate? Que invita mi gran amigo El entrevistador y periodista Alfonso Pineda Chaparro Este lunes Desde las 7 de la noche En Televisión Ciudadana Para saber Qué proponen Qué dicen Qué quieren los candidatos A la alcaldía de Bucaramanga Y que usted escoja Oscar Yair ¿Quién o quiénes estarán Detrás de las campañas A la alcaldía de Bucaramanga De Jaime Andrés Beltrán? De Serginardo Muñoz De Freddy Anaya De Claudia López Esa es una muy interesante Pregunta Alfonso Ahora lo que tenemos Que esperar Es si ellos están dispuestos A contestar Esa Y muchas otras Preguntas más Muy bien Esto se hará el próximo lunes Para que ustedes Fuen pendientes De los debates Saludos Bueno Ya esta señora Clau Villamizar Mejor la bloqueamos Para que la vida No se torture Si no es capaz De que nos duerme Esta noche Oscar Ortega Bien que está En la sintonía De Palomita Ya lo saludamos José Enrique Gómez Embajador de Cristo Pati Petel José Ese secuestro Fue planeado Sí señor Liliana Costa Hinojosa En sintonía Desde Quirón Celino Parada Y en que está En la sintonía Marta Luna Bendiciones Hermoso programa Pati Petel También dice Paulito Coronel Armando Moreno García Dios y Patria General Claro Dice Fan destacado Impacto Aquí 5-8 Madvin Hagler Mora Con la familia Mora y la familia Muñoz Rosalba Romero Martínez Lucía Duarte Desde Santa Marta Lucila Merchan Niño Bueno y todos Los televidentes Que siguen compartiendo Impacto Es importante que compartan Y que nos reporten También sintonía Desde cualquier ciudad De Colombia Donde nos estén viendo Porque ese noticiero Tiene noticias locales Y de Colombia Con las noticias Que mandan los mismos televidentes Y les presentamos aquí De la manera Que le gusta a la gente No de la manera Que esta vieja Como la que estaba hablando Ahí Ay Dios mío Yo la bloqueé A que no se torture la vieja Eso es que le falta A un marido Que le dé Que le dé felicidad Porque la vieja Como que Está insatisfecha Y entonces se quiere Juegar el mugre Aquí conmigo Pero quedó jugada El mugre la vieja Vamos con noticias Esto es En la ciudad De Bucaramanga Herido en un accidente De tránsito El conductor De un carro Oye Espar Yiti Cuando Una camioneta Que iba conducida Por un menor de edad Y que cuando Se comió el paro Y provocó el accidente La mamá de Chino Se subió Para reemplazarle Y ojalá Ya las cámaras de seguridad Y el conductor Del Espar Denuncie a la vieja Por fraude Porque a la vieja La pueden meter A la cárcel Por este hecho Esto es donde ocurrió Ese accidente Este accidente Resultó El conductor Del Espar Resultó Gravemente herido La camioneta Es una camioneta De papi Mami O sea Le iba manejando El bebé De bajanza Y cuando provocó El accidente Tragó el pare O sea Yo me puse En el conductor En el puesto de conductor La vieja La pueden meter A la cárcel Por fraude Por suplantación Pero ojalá El conductor De ese Espar Yiti Utilice este video Y utilice Las cámaras de seguridad Cuando se dé cuenta Cuando se da cuenta Que la vieja Después de que el chino Provocó el accidente Se comió el pare Le pegó Al conductor De este carro Esto fue La carrera 25 Con calle 18 A las 10 y 15 De la noche De la noche La señora Que conducía la camioneta No Esa señora No fue la que Comió el pare Fue el chino Vamos con más noticias Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Comisilio 632 0400 O 316 495 76 86 Muéstrenme ese pedacito Que me gustó Que me provoca Así Puede ponerlo en cámara lenta Oh Que rico Vea ese pedacito Déjelo rodar Déjelo rodar Sería Álvarez En la ciudad de Bucaramanga Me gusta a mí La especial Que es la pisa Más reciente Que han sacado De una calidad Espectacular En Pitalito Y esto Mi agradecimiento Le digo Le digo a la comunidad Que confíe en sus instituciones Que crean Que crean en la policía nacional Que demos la información Cuando la tengamos Porque también ha sido Un trabajo Gracias a la comunidad Gracias a la información Que nos han venido entregando A sus instituciones Quienes están respaldando Nuestro diario vivir Y quienes tienen La obligación por ley De garantizarnos La vida La honra Y el disfrute De nuestros bienes Muchísimas gracias Mayor Muchísimas gracias A ustedes A mi policía nacional Muchas gracias Dios de España Para fiestas Y reuniones Henry Quesos Los mejores productos Lactos y cárnicos De la región Con 38 años De tradición Ahora Con sus exquisitas Tablas de quesos En todos los tamaños En Henry Quesos Ya desde hace 38 años Estamos elaborando Los mejores productos Cárnicos Y quesos De la ciudad Ahora estamos innovando Con las tablas De quesos Para amenizar Sus reuniones sociales Sus fiestas Y agasajos Tenemos gran variedad De tamaños Y gran variedad De precios Disfrutelas Para que las compartan Familia Y recuerden Henry Quesos Solo para los que comen Bueno Visítenos En nuestros Cuatro puntos De atención En la ciudad En el centro En la calle 34 14 18 En la calle 36 14 12 Esta tabla De quesos Deliciosa Usted la puede pedir Al 315 310 0473 Te repito 315 310 0473 Cualquiera De las tablas De quesos Hay de varios sabores De varios precios De varios tamaños Vamos con noticias Esta noticia En Ocaña Oye en Ocaña Un crimen atroz Asesinaron a un líder A un gran líder Campesino Dicen que era un líder Campesino Pero lo mataron Quien sabe que pasaría En Ocaña Gracias a Freddy Márquez Amaya Que nos envió esa noticia Pero vea En Ocaña La policía Hay gente que no confía Mucho en la policía Y le pasa la información A la alcaldía Porque de pronto Le da temor De que lo vayan A fregar los delincuentes Pero gracias a ese trabajo Policía y alcaldía Se lograron recuperar Ocho motos Se hicieron otros operativos Se capturaron jíbaros Y se le da seguridad A los huichos A los ocañeros Donde logramos Donde logramos la recuperación De ocho motocicletas Durante el transcurso Del fin de semana De igual forma Se lograron Algunas capturas Por expendio de estupefacientes Y otras por antecedentes judiciales Y el sector De la parte de planeación Y específicamente La alcaldía municipal Logramos verificar Y salubridad pública Logramos verificar Los hoteles Donde En el sector del mercado Brindan ese servicio A los ciudadanos Que son Personas volantes Aquí en el municipio Que son transeúntes Y vienden ese servicio Para garantizar Que cumpla requisitos mínimos De salubridad Nosotros realizamos Unas reuniones semanales Donde nos interactuamos Con lo que es Secretaría de gobierno Secretaría de tránsito Para poder inmediatamente Empezar a visualizar La proyección que tenemos Nosotros En cuestión de servicio De policía Con el fin de poder De garantizar La convivencia Y la seguridad De nuestros ciudadanos ¿Para qué? Para de esa manera Ya que pues Hay ciudadanos Que desafortunadamente No Tienen en cuenta La policía nacional Sino Gracias a la coordinación Que se tiene Se hablan directamente Con la alcaldía municipal Entonces Hacemos esa interacción Para poder unificar criterios Y de esa manera Poder brindar Un mejor servicio A la comunidad Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmmmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori Pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Santanderiana De cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Vamos con más noticias Noticias Tenemos bastante noticias En Medellín Como recuperaron Una camioneta Con las cámaras De seguridad Porque ahí el alcalde Si apoya a la policía Y por eso Que se dan resultados Contra la delincuencia Aquí el alcalde No tiene apoyo De la policía Aquí el alcalde Lo único que ha hecho Es decir Mandarle la policía A los que están Construyendo las ciclorrutas Que gracias a Dios Pararon esas obras Porque no están planificadas No están hechas Sino solo en época De elecciones ¿Cómo así? O sea Debieron haberla planificadas Desde el comienzo De la administración Bien hechas Socializarla con la gente Estar dentro del plan De ordenamiento territorial Y no joderse Lo poquito que tienen Las ventas en Bucaramanga Y el poquito empleo Porque un negocio Donde le pase una ciclorruta Por ahí no vuelve a entrar nadie Y como no vuelve a entrar nadie Pues el dueño Echa a los empleados A la calle Familias con hambre Familias sin empleo Se incrementa más La prostitución La drogadicción La ilegalidad La delincuencia Porque el alcalde No piensa sino en él Le importa a cinco la gente Pero ahí en Medellín Se apoyan Inclusive el alcalde De Bucaramanga Se atrevió Y Manolo Osuero Dice que Mandarles el ESMAD Exigirle a la policía Que les mandara el ESMAD Los que protestaban Contra las ciclorrutas Menos mal que el general Dijo Bueno señor El ESMAD no está para eso Yo no voy a exponer a la gente Y no voy a atacar a la gente No voy a atacar al pueblo Y en general Que bien Pero en Medellín Ve así a pollo Y por eso es que se logra La captura de estos delincuentes Que se robaron una camioneta En un atraco Se reporta el hurto de ese vehículo Cuando llaman a la línea 123 Del sector de Guayabal La robaron con intimidación Ante un arma de fuego Y fue así como le hicieron Un seguimiento con las cámaras De seguridad Y de una vez Identificaron La alerta Donde se logra La identificación del vehículo Y detectan la placa Enseguida que detectan la placa Pues empiezan al dueño El cuadrante de la policía Del sector comienza El seguimiento del carro Con las cámaras Le hacen todo el seguimiento Van orientando las patrullas Ahora tienen drones también Aquí en Bucaramanga No tenemos escasitamente Sino unas cámaras Que no fueran conseguidas Por este alcalde A propósito Se ubica el vehículo Y de una vez Lo recupera la policía nacional Muy bien Al señor general Eliezer Camacho Comandante de la policía Metropolitana de Medellín Y al señor alcalde de Medellín Sergio Fajardo Muñoz Vamos con noticias Feliz mes Estamos de aniversario Ven y celebre con nosotros En el gimnasio Fit4 Para que usted se ponga en forma Para que baje la barriguita Pero para que se ponga bien de salud Para que evite el riesgo cardiovascular Y siempre esté bien Carrera 27 Calle 32 Esquina Compre dos meses Y el tercero Es gratis Se lo regalan Y si llega un amigo También le dan un mes Más de descuento Seguimos con noticias Esta noticia Es en Pereira Capturaron a dos ladronas Capturaron también Otro tipo que manejaba Con licencia falsa Y capturaron A otro abuelo jíbaro Y a otro ladrón En las últimas 24 horas Funcionarios adscritos Al grupo Mountain Bike Lograron la captura En flagrancia De dos mujeres Que con arma blanca Pretendían hurtar A un ciudadano En el sector De las fuentes De la novena con 12 De igual forma Policiales adscritos A la estación de policía Pereira Capturaron a un hombre De 61 años De edad Que pretendía hurtar En un establecimiento comercial Elementos avaluados En 114 mil pesos Por otra parte Unidades de la seccional De tránsito y transporte Nuevamente sorprendieron Un ciudadano Haciendo uso De una licencia De conducción falsa Y por tal motivo Fue capturado Y puesto a disposición De las autoridades Correspondientes La policía metropolitana De Pereira Continúa duplicando Sus esfuerzos A través de planes Preventivos Disuasivos Y educativos Con el fin de hacer De esta región La más segura Y en paz El que Cocio En Bucaramanga Es en la cocina De Cocio En un restaurante Que queda en calle 202739 Celebre la reunión En los eventos especiales En la cocina De Cocio Llame a estos teléfonos 6940435 Para que se coma Una deliciosa Paella A la marinera Paella valenciana Paella campesina Un róbulo Al pescador Camarones En aguacate Unas delicias La cocina De Cocio Recomiéndelo usted también Saludos para Héctor Camaño Que déle hombre Que teje en paja Natural y sintético Las sillas Estas que son Muy artesanales Muy bonitas Los que se ubican Ahí en la calle Carrera 33 Con calle 42 Subiendo En cabecera Y va a los barrios Me lo he encontrado Hasta en Acapulco También Y saludos para Los del restaurante Dinamar El único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga En la carrera 21 Entre calles 31 Y avenida Quebrada Sacante del semáforo Allá a la izquierda Frente a la bomba Restaurante Dinamar La Sopa de pescado El caldo De carne O de costilla Y el caldo De huevo Una delicia Más los otros platos Y los platos típicos De la comida santandereana Vamos con noticias En Armenia Que tremendo Vendaval Que granizada Que causó terror Entre los que grababan Uy no Vendaval en Armenia Con granizo incluido Terrible A esta hora Son las Casi las 3 de la tarde Está Terrible Que miedo Ay se cayó un árbol Se cayó un árbol Las postes Dios mío Dios mío Se cayó el árbol Que susto Señor Señor Se cayó Vendaval en Armenia Dios mío Tenía que llover Tenía que llover Pero está terrible Perunquería Royal Barbería Royal Gracias especialidad En pestañas pelo a pelo Para las damas Para que las conserven bonitas Y no se les caigan Tratamientos capilares Faciales Corte de unicés Para hombres Para mujeres también Planchado Mechas Tinte Uñas Perforaciones Y joyería Calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la cancha de tierra Del barrio Campo Hermoso Seguimos con noticias Ay las uñas acrílicas Si Por solo 50 mil pesos Se las ponen Y duran bastante Espada de uñas Le regalan el pedicure Si usted se hace Ese tratamiento Con Laura Campos Peluquería Laurita Un abrazo Mujer bonita Que está en la sintonía A Fernando Y a todos los muchachos De la barbería Royal En Cali No, que esa no está En Colombia El mayor estímulo Para un soldado Y policía Es agradecerle Por lo que hace El compromiso De nuestra fuerza pública Es la defensa De los derechos humanos La protección A todos los habitantes Del territorio nacional Planeación Control y revisión Son las premisas Fundamentales En nuestras actuaciones Protegemos la vida Honra Integridad Bienes y creencia De todos los colombianos Las 50 máximas Un legado de valor Y honor Basadas en el respeto La protección Y la garantía De los derechos humanos Si usted quiere escapar Y disfrutar Vaya al campo De veraneo Los Gaby Reservas 317-669-64-67 O 315-611-6001 Los Gaby A media A solo 500 metros Del mercado campesino Medio kilómetro Está centro de veraneo Los Gaby Para que usted disfrute Para que se quede En una cabaña Con su familia Si la quiere con cocina O si la quiere Para que usted pueda disfrutar En el campo de veraneo Los Gaby Y disfrute de este espectacular clima Para que comparta Con su familia Saludos A los televidentes Que como Víctor Antonio Portillo López Desde México Chetumal Quintana Roo Que nos está Sintonizando en este momento Gracias En Barranquilla Ariel Quintero Rodrigo Artila Dos al pecho y uno arriba José Enrique Gómez Dice José perdónela Si perdonemos la vida Pero la eliminamos La bloqueamos Para que vaya Vean los leitas gays Pati Petel Me encanta José O sea Y Dios te bendiga Dice José Enrique Gómez Esa señora Necesita a Jesucristo La paz del corazón Que sobrepasa Todo el rendimiento Víctor Antonio Portillo López Desde México Chetumal Quintana Roo Claro Lo estamos saludando Mi amigo Sebastián Ucampo Bendiciones Parcerito Y a todos los que nos están Sintonizando De dar mogollón Que también está en sintonía Muchas gracias Y a todos los televidentes Que comparten miles de miles De bendiciones Noticias Vamos con más noticias Esta noticia Es en la capital de la república Es en Bogotá Fueron capturados en flagrancia Estos dos delincuentes Que pintaron un bus Con grafitis Un bus de Transmilenio Pues los capturaron Les iban a aplicar el código O les aplicaron el código De policía Y para conmutar la multa Pues les tocó ponerse Además Cárcel paga Pero para conmutar la multa O sea para que no tengan Que pagar todo ese platalón Que le sacan por multa Y código de policía Pues tienen que ponerse A limpiar Y arreglar las calles O hacer A pasear perros O a limpiar popo de perros Como hacen ahora Las personas Que quieran liberarse Hacer una multa Bien por la policía nacional Y aportarnos bien Hacer las cosas Como Dios manda De manera correcta Bueno se nos acabó el tiempo No se le olvide Darle compartir Darle me gusta Daniela Salcedo Es un hombre en control Máster de emisión Los muchachos de TVC En las redes sociales No olviden el debate De los candidatos En Televisión Ciudadana ¿Cuándo es Daniela? Para que todos Ustedes estén pendientes De lo que diga Alfonso Pineda Chaparro El próximo lunes Desde las 7 de la noche Para que usted sepa Qué propone Cada uno de los candidatos Y a quién creerle Quién es el mentiroso Y quién es el cobarde Que le ha culillo O el que no viene Oscar Yair ¿Quién o quiénes Estarán de tarde Las campañas A la alcaldía Bucaramanga De Jaime André Beltrán De Serginardo Muñoz De Freddy Anaya De Claudia López Esa es una muy interesante Pregunta Alfonso Ahora lo que tenemos Que esperar Es si ellos Están dispuestos A contestar Esa Y muchas otras Preguntas más Saludos a una familia Que me encontré Muy querida hoy En la avenida González Valencia Con 50 Me encontré una familia Y una pareja De esposos Tan bonitos Con ese hijo Como se ven bonitos Ellos son Vivir en la aldea media El Girona Aldea media Del municipio de Girona Gilberto Y a Yérica Que con su bebecito Son televidentes Y me hicieron El saludo a Motero Gracias Que placer saludarlo A mi amigo Gilberto Y a Yérica Olando Volvamos a ver Para darles al menos Un tinto O una gaseosa Y un helado al chiquitín Dos al pecho Uno arriba Muchas bendiciones Saludos a Motero Que descansen Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Seis Dos Dos Tрет V ¡Gracias!